Pero para mí no era tan gracioso irme y dejar a mi mami así. Porque uno esperaba cualquier cosa y ya tal vez te llamaban de... ¿Vos te imaginabas que tipo me llamaba? Una mala noticia. Era bien difícil. Y por eso es que nosotros tratamos la manera de que ella no haga tantas cosas malas, desarregladas. Y que no coma cosas malas, pues eso. Uy, quieta mula prieta. Venta, güey de la calle, como usted quiere. ¡Ah, no! No, va a salir recta, recta. Así es el dicho, güey. Aquí digo cierto, yo quieta mula prieta. Así es el dicho. Usted tiene dos caballos. A mí me dijo que para mí era el dicho, ya. La guapita, güey. La Kenny, la Kenny, la Kenny. Vaya, miren, entonces así va el proceso ya de los churritos de las canoas. Qué rico. ¿Y tajín no había? Ahorita, ahorita, pero... ¿Y otra más? No, pues esto se iba a caer. ¡Ah, Dios! La quieta. La quieta. Dije la quieta y ella dice la prieta, dice. No, pero yo cuento. Gran Peter y yo que anda Kenny con ese vestido. Es que yo traía un gran montaje, yo toda la mochila traía y la cinta. Parecía que rico, dice. Y esto lo que yo traía. El latino es una pequeñita, mucho, me dice. Parecía a Don Marcos, dice. Vale, yo creo que lo sé yo. Ay, no, miren qué le hice. No, miren. No, miren. Sí, va. Uh, la la, dijo la Wendy. No funciona o sí. Ay, no, ya teníamos bastante en hacer este reto del pepino. Así, pero no hacían retos así de... De comida, a ver quién comía. Me acuerdo de otro juego que hicimos acá. De comer un guineo, pero debíamos tener las manos atrás y abrirlos así. Bien, reto, pues yo se los puse. Ahora una naranja tienen que ser. Ay, pero está yuca. Se ganaba cinco centavos. Vale, ok. Y si no, no te lo repostamos. Pongalos aquí, chepe. Mesa. Pongalos ahí en la mesa. Ahorita no los ando aquí, pero ahí los tengo. No sé, ahí cuesta venta y quieran más. Yo voy a gastar cargando. Cinco centavos y lo vas a multiplicar por la fecha que llevamos en el mes. Decíles a mi chamada. A ver. Pongalos ahí más o menos. Entonces alguien más se encarga. Está bueno el juego, fíjate. Cinco centavos y multiplicarlo por... Por la fecha ahora. La cantidad de años que tengas. Ah, está bien, está bien. Ah, pues sí, déjole, déjole. Ahí se me comió la esa mayor. Le dije mucho, mierda. Sí, la verdad que sí. Más de lo que ya. Sí, dijo chepe. Y pasaron de sal. Sí, y el tají lleva más. Y los churros llevan sal. Y los churros llevan sal. ¿Qué dice la guapa? A ver, está echando. Un poquito, no le dije la guapa. Todos le están usando lo mismo. La que, dile. Sí, aquí va parejo. ¿Qué es normal, digo yo? Ya, es que mire, eh. Esto lleva chile, gente. Yo dos gotitas llevo poniendo acá rodajas, porque como le van a poner de todo. Sí, no lo vayas para las de mí, que quede ver. No, mire, dos gotitas. Está bien así, ¿por qué? Dos gotitas de cada uno. Yo dos, ¡uy! Ya le caí en la cara. Vaya. A algún lado me va a pegar nomás. A cada guineo dos gotitas. Y yo quiero que me pique en todas partes, no solo en un lado. Vamos a probar el negro por primera vez. No, está, ya lo comió, pero. Ese se mira como que fuera salsa inglesa, se mire. Hasta fruta. Hay que hacer chile quemado. Vaya, es contenido familiar. Relajen sus nervios. Y estaba rico, vaya. Ay, vaya, dejen, está temprano para que estén hablando las cosas. Ya le están dando ganas al pobre viejo. A ver. Tranquilízate, Gerson. Estamos por primera vez que se podemos probar este. Ese, ajá. ¿Ese? ¿Y ese? ¿Y el negro también? Yo no. ¿Ese es el negro? Yo no. Ay, no. No dicen que eso no aburre. A todos les voy echando lo mismo, querida. Vaya, vea. Así me dijo bien. Porque mira, yo también tengo la gastritis y tengo la vesícula. Me va a dar yo también. No, es que yo no es por mi gente. Yo es por mis niños que me les... Pues sí, porque le ha de mamar. Que sufre. Ah, pues sí, chucha, pero también tiene que cuidarse uno, porque, pues sí, el organismo. Exactamente. Y falta el verde. Exactamente. Ya le eché, mirá. ¿Vos viste que le eché a los míos, pa? No me acuerdo. No enfocaste cuando estaba echando. A ver. No me acuerdo, le digo yo. No, como que le gusta caer, como digo, bastante. No, le gusta acá, no hay mucho. Ah, el verde, quiero que le falte al tuyo. Ya estuvo. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ah, calceta. Calceta y ator. Calceta, calceta, dijo la niña Margarita. A ver, eh. Ay, espérate, no ofendo. ¿Cuándo llevaba? Este es el segundo. Oh. Este es el segundo. Ajá. Se ve en vuelo, pero vamos a... Ve, usted es el que tiene que poner los cinco centavos, porque... Para el que gane los... Mira cómo rasca el... Es afilando las uñas, ¿está? Sí, usted. Gente, regalo gatos. Regalo. Voy a hacer que me voy a volver a ver la parida. Estoy dando una adopción. Brynny, estoy dando gatos en adopción. A Brynny, dígale, a ella le gusta mucho. A la niña Carmen le va a ir a parir allá en la Carmen, ¿por qué no lo haya pasado? Abrir la gaveta, Steta, para que escoja ella ahí la mejor. La mejor es la de Chepa, porque eres el gato. Es la más cómoda. Sí, porque hay gata tuya, pero fíjate que... A ustedes no les gusta más que te venían de regalarla para que alguien más... O esterilizarla. Si las trajimos fue porque me gustan a mi local. Pero... Pero es hembra. Exacto, yo quería un gato, pero me salió hembra. Pero es que esa era la gata que... Sí, es muy bien lejos, pero recién así. Sí, como la regaló. Las fuimos a traer así, la animalita que... Sí, que está muy consciente. Espérate, que la que ni no vio, que se van todos los gatos. Regalaron, dijo la gata. ¡Ay, yo voy a regalarle a gata, José! Le dijo, cuando sé qué... Ay, sí, le dije yo, ¿por qué es la gata con un gatillo? Le dije yo, que donde quiera, donde quiera. Y más que cuando empiezan a crecer rápido, se reproducen los gatos para... Ay, que no sé qué llena de cuándo, le digo, ¿qué es la gata con un gatillo? La gata se los come, por eso. La gata se los come. Ay, bueno. Cuando las sospechó algún gato, por ella la gata trae yo. Ya venía con... Es que yo le digo, José, usted le hubiese hecho un voladito para que la gata... Porque, por ejemplo, en ese callejóncito aquí, que está ahí, por la... ¿Aquí le puede hacer algo? ¿Aquí le puede hacer algo para que ella... ¿Ella por cuatro cargas? No, para que ella hubiese estado pasando. Le digo, para no dejar, pero él... En una naveta, la naveta de mi ropero me quitó y la zampa debajo. Venga, usted vaya a traer a los perros de él. Ajá, con ropa del al igual que le ha mandado el perro. Exacto, ya fue el primer parto del al igual que le ha mandado el segundo. No, yo sé, porque los gatos... En ropa nueva, que te marcamos. No, pero son animales también y como que... Cuentan mucho pelo, la gata. Ajá, en ropa nueva, que te marcamos. Sí, o sea, y por eso yo le decía, no, no, José, allí no. Sí, porque los animalitos buscan... Enfocame a la gata, vos sí, me la critican. Y te le hicieron en charral que le ha caído ahí. De ver, eres hermosa. Qué bárbara. No quiere que se le caiga el pelo, pero es que he escuchado que cuando no se comienzan. Ah, no, no, no. El charral tenía ahí. De esta niña Emma va. Niña Emma o Emma? Emma, Emma, Emma. 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 Emma, Margarita. Emma, Margarita. No, no. No, está bien. En Margarita. Está bien igual que la niña Emma, fíjate. No, está bien con el pelo, que él lo tenía mejor así largo. Largo, ajá. No, en la larga lo tenía mejor. Sí, porque ahí es pura cola de ardilla, José, mira quién. un hombre pero con el fervor patriótico ya casi 28 yo no escuché nos vemos en un próximo video ya comenzando con el reto de comer las canadas de pepino gracias no se salten los anuncios